Hace 18 años fue inaugurado este, el Muelle Turístico de Buenaventura, que presta sus servicios a nativos y a quienes visitan el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Más que todo es especialmente por el mantenimiento del muelle flotante, o sea, lo que tiene que ver con la parte de flotabilidad del muelle. Más que todo es el deterioro de acuerdo al oleaje y las embarcaciones que entran y salen, pueden ser embarcaciones de toneladas mayores, las embarcaciones internacionales. Sobre él han abordado también millones de turistas que se dirigen a las playas de La Bocana, Juanchaco y Ladrilleros. Pero hoy la estructura no se encuentra en su mejor estado, sus columnas bases están seriamente afectadas. La sal del mar, el peso que soporta y el poco mantenimiento, la tienen al borde del colapso. Hace rato no se le hace un mantenimiento de profundidad. Estamos hablando de más de 7 años que no se hace la limpieza submarina, subacuática. Y entonces todo el material de espuma y coralino se pega en las vigas y en el tecnofloat, que es el material flotante del muelle, y genera peso en el mismo. También, pues, debido al continuo cambio de madera que nosotros tenemos, pues se presenta un debilitamiento estructural y requiere un refuerzo en la materia de las vigas, donde se aseguran los tablones. Hace rato requiere ese trabajo, pero continuamente en el tema de la madera se trata de cambiar la mayor cantidad posible. Se hace más que todo el mantenimiento en cuanto a los refuerzos a la seguridad del muelle. Según el administrador del muelle, se requiere con suma urgencia una profunda intervención en la estructura, que ya ha sido reparada en anteriores ocasiones, pero que solo son paños de agua tibia. Primero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el muelle turístico, digamos, se fabricó hace 20 años, más o menos, en el 1997, se ve al servicio de la comunidad del Valle del Cauca de Colombia. Y, lógicamente, a través del tiempo, el muelle tiene que sufrir un deterioro normal. Con base en eso, nosotros hemos estado haciendo unas obras de mitigación, se llama, lo podemos llamar así, y es que lo que se va dañando, lo vamos arreglando. Pero el INSIBA tiene una concepción diferente de lo que en realidad sucede. Asegura también que la entidad ha hecho importantes inversiones para la preservación del mismo. Lógicamente, por el mismo desgaste del muelle, de la madera, del material que soporta la madera, que son como unos rieles en aluminio, en donde va incrustado el tornillo que sujeta la madera, pues, lógicamente, eso ya va teniendo un desgaste con los años, y eso ya hay que empezarlo a cambiar. Mientras tanto, se espera que los organismos del departamento ejecuten efectivamente los estudios, mantenimiento y optimización, y así evitar su desaparición. Jefferson Bolívar, CNC Noticias. ¡Gracias!